Hola a todos, vamos a tocar un tema, lo que es la juventud, aprovechar la vida, el tiempo que es tan valioso. Nos dicen que el tiempo es lo más valioso, hay cosas que a lo mejor pueden regresar, pero el tiempo no regresa. No es sabida esa frase, el tiempo no regresa. Uno dice, no aproveché este minuto, esta clase, mañana me echo una, la de mañana ya es la de mañana, la de hoy se te fue. Y así es cada cosa en la vida, las mitzvot, el tefilín, te pusiste hoy el tefilín, aprovechaste, no te lo pusiste, se te fue, ya no puedes mañana, mañana es la de mañana, la mitzvah de mañana, pero la de hoy se te fue, el Shema lo mismo, cada cosa en la vida, el tiempo es muy valioso y hay que aprovecharlo. Por eso lo más importante es que los jóvenes aprovechen, ¿qué? Su juventud, que es lo más, lo más importante, porque el joven tiene muchas fuerzas. Entonces, vamos a ver lo que dice el Pélez, dice, en Kohelet 12a, Tienes que recordar a tu Creador cuando eres joven. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, tiene fuerzas, puede aprovechar, ¿no? Los jóvenes tienen mucha fuerza y hay que recordarse en servir a Dios, puedes aprovechar mucho. En estudiar, en cumplir mitzvot, aparte no tienes tantas preocupaciones, ¿sí o no? Una persona ya casada, aunque por un lado ya está más tranquilo, que ya está casada, pero por otro lado ya tiene el yugo. ¿Cuál yugo? El yugo del sustento, tiene que traer a la casa la comida, el yugo de la mujer, también tiene que, que ya no vive solo, ¿sí o no? Tiene que estar al tanto de su esposa y más adelante cuando la persona ya tiene hijos, ¿qué pasa? Ya también hay que preocuparse por ellos, mandarlos a las escuelas, ¿no? Es la ley de la vida, luego ya crecen más, hay que casarlos, ya son muchísimas preocupaciones ya, ya no es lo mismo. Por eso cuando uno está jovencito, ¿sí? Antes de casarse, tienes fuerzas, ¿qué hacen los jóvenes? Pierden el tiempo. En vez de aprovechar ese tiempo, puedes estudiar, puedes aprovechar, puedes hacer proyectos, muchas cosas grandes. Inclusive en la Torah, todo lo que uno estudia se graba más. Como dice aquí en Pirkei Abot, les voy a leer la Mishnah, en Pirkei Abot, en el Perek 4, en la Mishnah 20, dice así, Elishab en Abuyá Omer, Elishab en Abuyá Arunjajam, él decía, Alomé Dieles de Maudomé, la persona que le enseña a un joven, ¿a qué se compara? Lidio Ketubal Neyar Hadash, a una tinta escrita en un papel nuevo. Está todo nuevecito, una tinta nuevecita, la nota se nota muy clara, ¿sí o no? Está bien clara la escritura, ¿sí? Porque nunca se escribió nada ahí, eso es lo mismo un jovencito. Cuando le enseñas a un jovencito, se graba todo clarísimo, se le graban en serio. Te cuenta, la gente, a una anciana se acuerda perfecto lo que aprendió de joven. Sí, me acuerdo, fui a este lugar y así, cosas que a veces ya de anciano ya ni se acuerda, lo de ayer no se acuerda. ¿Cómo es posible se acuerda uno lo de cuando uno era joven? Porque cuando uno es joven, es como esta tinta que está escrita en un papel en blanco, que todo se graba bien y está muy claro. Vea, Lomé Zaqueto, la persona que le enseña a una persona anciana, de Maudomé, ¿a qué se compara? Lidio Ketubal Neyar Mahuk, a una tinta escrita en un papel borroso. Ya no se ve tan clara, ¿sí o no? Un papel que borraste una vez y le escribes, aunque se ve, pero ya no está tan claro. Lo mismo en el cerebro de un anciano, ya no está tan claro. Todo lo que aprende, ya no lo tiene tan claro. Por eso es muy importante que aprovechar la juventud. Entonces, por lo tanto, jóvenes, aprovechemos el tiempo. Es lo más importante, lo más valioso que tenemos, no perder estos años tan bonitos. Aparte dice el Ben Shai algo increíble, que hay tres etapas en la vida. Los primeros treinta años se llaman Zman Aliyah. Imaginémonos una carretera así, ¿sí? Que da la vuelta. Empieza para arriba así, luego da la vuelta y luego da así, para abajo. Los primeros treinta años de la vida, es como uno es joven, ¿sí? Va subiendo, subiendo, proyectos, estudias, haces, deshaces, va subiendo los primeros treinta años de la vida. Luego de treinta a sesenta, ya estás en curva. Ya estás dándole la vuelta, ya no está tan, tan, ya, como dicen a los treinta, le coaja, es como más fuerza tiene. Ya después ya no se empieza a inclinar. Son días, les llaman el Ben Shai estables. Son días estables, hasta treinta a sesenta. Ya después de los sesenta, ojalá que todos lleguemos a ciento veinte años bonitos. Después de los sesenta se llaman Yeme Yerida, los días de que la persona va bajando. ¿Qué quiere decir? Ya va de bajada. Es la verdad. Una persona es que me dijo, jajam, la verdad yo hasta los treinta sentía que se pasaba el tiempo más lento. Después de los treinta siento que se me están pasando los de a diez años, cuarenta, cincuenta, sesenta. Así me dijo uno, siento que se me pasan de a diez. O sea, y es real, es real. La persona ya más grande siente que el tiempo está volando. Por eso dice la Gemara, que la vida es llamado Ketchel Ober. La vida es como, pasa como la sombra de un pájaro. Dice la Gemara, no como la sombra de una persona cuando camina, que se alcanza a ver su sombra, si o no, sino como la sombra, ni como la sombra de un árbol, sino como la sombra de un ave. ¿Has visto un ave cuando pasa? ¿Ves su sombra? Ni siquiera la ves, ¿no? De tan rápido que pasa, así es la vida. Realmente pasa rapidísimo. Cada uno de nosotros nos podemos poner a pensar. Ya somos más grandes. Uno pensaba, no, yo era un chavito. Uno ya empezó a cazar hijos y unos ya están casados y unos ya están ancianos. El tiempo no se detiene. No se detiene. Entonces hay que aprovechar cada día. Que no se te pase la tontería. No quemes el... Hay gente que le gusta quemar el tiempo. ¿Sabes qué es quemar el tiempo? Quemarlo. Hacía un cerillo y quemar el tiempo. Ah, no tengo nada que hacer. Así estar viendo el techo, viendo tonterías. Eso se llama quemar el tiempo. ¿Cuánto podías haber hecho en ese tiempo? Mil cosas. ¿Cuánto es tu Torah? Podías meter a tu cabeza una clase más, un aprendizaje más, perfeccionarte en la vida. Estás perdiendo el tiempo a veces en tonterías. Entonces, por eso es muy importante aprovechar el tiempo. Dice también en el Pirkei Avot, la Mishnah, en el Pirkei Avot 3.12, dice algo muy bonito. Dice, la persona siempre tiene que ser Ratz Katzevi. ¿Qué es Ratz Katzevi? La persona tiene que correr como un venado. ¿Has visto un venado? No vuelan así. Tienes que ser así. Correr para hacer las Mishnah. ¿Cuándo es eso? Cuando uno está joven, tiene más energía. Y a un viejito, a ver, dile, corre. No puede ni caminar a veces. Entonces, correr a hacer las Mishnah. Tienes que ser ligero como el águila. El águila es muy ligera. Huele muy alto. Persona igual tiene que ser. Dijeron, cerrar los ojos. No ver cosas que no debe de ver. Cerrar rápido los ojos. Por eso, Dios, miren qué facilidad nos dio los ojos. Que si hay algo prohibido que no se debe de ver, rapidísimo puedes poner una cortina. Los ojos. Así. Segundo ya no es nada. Cerrando los ojos. Así que es rápido para cerrar. No quedarte viendo, viendo, viendo. Cierra. Si no tienes que ver, cierra rápido. Begibor Kari. También tienes que ser fuerte como el león. ¿Sí? La Sot Rechon Avijah Sheva Shavain. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde se ve realmente la fuerza de una persona? La persona que controla sus pasiones. Que controla su instinto. ¿Y dónde se ve eso? En su corazón. Fuerte aquí no se refiere al que hace pesas. ¿Sí o no? Muestra sus músculos. Ese no es el fuerte que habla la Torah. Fuerte que la Torah habla se refiere a Kove Shetitzo. ¿Quién es el fuerte? Es de Ugi Bor. ¿Quién es el fuerte? A Kove Shetitzo. El que domina a su instinto. ¿Cuándo más uno tiene la prueba? Cuando uno es joven. Cuando uno es joven, el Yetzer Arah, el instinto del mal, es mucho más fuerte. Como dicen, tiene la sangre hirviendo un joven. Hirviendo. Tiene ganas de todo, de comerse del mundo, ¿no? Un jovencito, ese más tiene que cuidarse y controlar sus pasiones. ¿Por qué? Porque cuando la persona es joven, si te acostumbras a controlarte, eso te va a servir, aun cuando seas viejito, cuando seas anciano, que vas a poderlo lograr. Por ejemplo, si una persona se acostumbró a cumplir las mitzvot, a ponerse el tefilín, a cuidar el Shabbat, cada cosa desde joven, cuando seas anciano va a ser más fácil. Porque siempre te acostumbraste a hacerlo cuando eras joven. Pero si cuando eras joven no hacías nada. De repente, cuando ya eres viejito y quieres empezar ahorita todo, a cuidar esto y a cuidar lo otro y a hacer esta mitzvah y la otra y todo. Una cosa grandísima cuando eres ya viejito o ya no tienes tantas fuerzas, va a ser muy difícil para ti. ¿Sí o no? Por eso la persona en el tema de la teshuvah, también de corregir sus caminos, de ir en el buen camino, es muy importante. Es muy importante que la persona reciba el yugo cuando es joven. Que cargue la persona el yugo cuando es joven. Cuando eres joven, si te acostumbras a cumplir bien y a hacer bien las cosas, aun cuando seas anciano, las vas a poder seguir cumpliendo. Cuando uno nunca puso de su parte cuando era joven y ya cuando es anciano quiere hacerlo, aunque es válido también, pues ya le va a costar más trabajo. Por eso aprovechemos mucho la vida. ¿A qué se compara? Una plantita, cuando la plantas, si o no, una semilla, el tronco empieza a salir. Si desde el principio va derecho, si o no, tantito se está inclinando, le pones algo así, que vaya derechito, 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 va a crecer derecho. Hay árboles de verdad muy bonitos, has visto en la carretera, árboles derechos, derechos, así, da hasta gusto verlos. Ellos están todos chuegos, ¿no? Dice, una persona cuando es joven va derecho, va en el buen camino, está haciendo su tronco, que esté firme y fuerte, sus raíces, todo, para poder crecer derecho. Una persona que de joven se enchuecó, hizo cosas que no debe de hacer, si o no, se salió del camino de Dios, de lo que Dios quiere de nosotros, ya de anciano se está acordando, quiere saber un árbol que ya está chueco, enderezalo. Es muy difícil, de verdad, es durísimo, ya está chueco, ya está acostumbrado.